¿Qué es Lorenz? ¿Qué es Lorenz? Es un chaval que tiene condiciones, pero que le faltan cosas, le falta todavía madurez, el salto que tienen que dar es muy grande, igual que Francis, hay cosas que tiene que mejorar. Y poco a poco, si progresan y siguen por el camino que llevan, seguirán estando ahí y tendrán su protagonismo. Y esperamos de ellos que vayan creciendo y que sigan progresando, hasta que se hagan futbolistas de verdad. Vamos a ver, las decisiones que pueda tomar en ese sentido siempre van en función de cómo están los jugadores. Y de lo que yo espero que van a dar en el partido. Me fijo mucho en lo que pasa en los entrenamientos, en el nivel general del equipo, en muchas cosas. No necesariamente es verdad que hay jugadores importantes que llevan unos partidos sin jugar, pero siguen siendo igual de importantes, aunque no jueguen ahora. La cuestión está en el momento de forma en que está, que eso es lo que a mí me llama para tomar decisiones, no solamente con respecto a esos jugadores que podamos considerar importantes, sino con respecto a todos. En realidad, yo no tomo las decisiones por capricho y aventurarme a hacer cosas, las hago siempre, después de sopesarlas con muchísimo detenimiento e ir dándole muchísimas vueltas, seguramente más que nadie. Porque además, ya lo dije el otro día después del partido, yo vengo aquí todos los días, me preocupo de cómo están, les miro la cara y ya sé cómo están, les veo entrenar y ya sé cómo están. Sé lo que me pueden dar en el momento en el que están y la información esa la tengo yo. Es verdad que luego, según el resultado, podéis considerar que me he equivocado o no, pero antes seguro que no. Y al final puedo tener dudas, que es verdad, que hay momentos de dudas, pero hay cosas que realmente yo las veo claras en muchos momentos. Y ya sé lo que supone meter a un chaval que no tiene experiencia, sacar a un chaval, a un muchacho que tiene una experiencia, haber jugado 300 partidos de primera división a lo mejor, por meter a un chaval. Pero si el estado de forma y lo que yo veo me gusta más en un momento determinado, yo tengo que pensar en lo que es mejor para el equipo. No son caprichos, de verdad, ¿eh? No son caprichos, de verdad, ¿eh? Gracias por ver el video